Andrés Zucal ¿Cómo es el nombre técnico? Mandatario Nacional Se llama Mandatario Nacional Son aquellos que gestionan toda la tramitación para vehicular que además Para hacer declaración Ahí nos está saludando Desde el exterior No está el creador el que me empezó a hacer eso que viene a la tarde El ex gordo Está bajado Está muy bien el señor del barrio Las Heras Sí, señor Bueno Está vinculado al negocio de compra y venta de vehículos Sí, señor compra y venta de vehículos Estaba leyendo una nota ayer en el diario La Nación que bueno ha subido pero muy fuertemente muy fuertemente la falsificación de documentación legal de los autos de los vehículos especialmente de los vehículos de trabajo llámese camionetas camiones y con dos zonas muy 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 ubicadas por supuesto provincia de Buenos Aires y el norte de la República Argentina llámese Formosa Salta Cujuito Misiones ¿Se puede o no se puede falsificar una documentación que corresponde a cierto y determinado auto vos sos gestor nacional no se puede ¿Cómo estamos parados frente a este delito? Mirá buen día primero no en realidad la digitalización de los sistemas de inscripción o de transferencia de vehículos hace imposible la falsificación o sea puede haber alguien que falsifique ahora es muy fácil descubrir Sergio o sea hoy está todo digitalizado lo que puede haber gente engañada en cuanto a lo que está comprando está claro pero hoy por hoy existen todas las alternativas que te exigen de toda la vida vos vas a comprar un vehículo tienes hasta para hacerlo digitalmente o en el propio registro y si viene de otra provincia digitalmente también un informe de dominio actual un informe de dominio histórico un informe de la cantidad de multas que tiene todos esos son informes que hoy están disponibles de una manera muy fácil para cualquier persona que va a adquirir una moto un vehículo un auto una camioneta o una maquinaria que también tiene inscripción registral a mí hay un vehículo que se ha puesto de moda que no sé cómo se va a resolver porque he visto además con las medidas de absoluta inseguridad que se traslada todo lo que sea monopatino todos estos vehículos nuevos eléctricos ya hay previsto algunas categorías hay una zona gris zona gris que algo hablamos el año pasado creo que fue cuando hablamos por teléfono que incluye a motos eléctricas de hecho en San Juan hay un concesionario de motos eléctricas homologadas ¿está claro? sí, sí ese mismo concesionario hay algunos vehículos que todavía no están homologados para ser patentados una vez patentados cumple los mismos requisitos que cualquier motovehículo de los tradicionales ventajas que hay con respecto a los homologados es que primero se patenta no paga patente todos los vehículos eléctricos en San Juan es una de las cuatro provincias del país que los vehículos híbridos y eléctricos no pagan patente ¿está claro? si yo me compro una movilidad de estas japonesas importantes Toyota que ya tiene versiones híbridas ¿no pago patente? no paga patente en San Juan hay cuatro provincias en el país que han tomado motivos el tema medioambiental que deberían tomarlo más ¿está claro? lo que pasa es que hoy por hoy tener un vehículo de esa categoría estás hablando de una erogación que pasa a ser un vehículo de sumamente alta gama y bueno en algún momento eso va a cambiar porque va todo en esa dirección va todo pero va en todo ¿viste lo del hidrógeno verde? no a ver contalo va a mutar a lo del hidrógeno verde no estoy muy imbuido en el tema pero si te puedo decir que se han llegado a comprobar es más una persona que sabe el tipo que más sabe de motos de San Juan que es amigo en común nuestro me dijo mirá en qué va a terminar lo de los eléctricos me dice y me mostró lo del hidrógeno verde se está haciendo combustible a partir del hidrógeno del hidrógeno verde combustible para vehículos y está funcionando ¿se puede conseguir? ¿se está usando eso? en algunos países de Europa sí inclusive lo han probado en aviones me mostró un informe al respecto bueno el Cacho sí, sí, sí Cacho Jiménez Cacho Jiménez que está muy intro el tema y vos sabés que lo estuve bien ¿no? si se compra más de un vehículo se puede conseguir buen precio Eben está por cambiar la flota personal de vehículos por vehículos híbridos sí, este me la hizo cambiar a mí yo se la hice cambiar hace ya 12 años bueno, ahora de nuevo hoy me venía acordando ¿no? porque en esa época ahora quiere cambiar por vehículos híbridos porque se le abusa a ir a la estación de servicio pero se vende el 40% más de combustible en San Juan que en el 2019 ¿ustedes sabían? no bueno, el aumento de vehículos en San Juan es exponencial exponencial más allá del aumento del combustible pero en lo que vos me decías estrictamente no están permitidos particularmente los monopatín y esos monopatín con asiento esos no están homologados si están homologados alguna la marca esta que te digo yo pero no hay exigencia por ejemplo si vos andás en bicicleta hay una zona gris por eso pero vos andás en bicicleta y te piden el casco alguna luz alguna señalización yo he visto jóvenes porque en realidad lo usan mal los jóvenes que no usan nada digamos y el tema más grave es que andan por la calle no por la vereda y bueno me ha pasado recientemente en Buenos Aires la semana pasada el tema es terrible por las veredas se culan por las veredas como si nada y sin ningún tipo de ¿cuál es el costo de registrar un vehículo hoy día? los costos de inscripción de un vehículo soproporcional a la evaluación del mismo en la dirección nacional no a la facturación ¿está claro? un vehículo puede tener facturado por ejemplo 5 millones de pesos 5 millones de pesos y la evaluación del registro de 6 millones vos vas a pagar si es nacional el 1,7 la inscripción inicial si es importado el 2% de aranceles en el registro más gasto se hace más o menos el 2% del vehículo si más o menos el 2,5 te diría yo ¿cuál es la...? o sea que es un vehículo de 5 millones por ahí puede haber la realidad es que si por ahí puede ser un vehículo facturado por arriba de la evaluación actual ahí sí te cobran sobre el valor de factura siempre el mayor valor digamos efectivamente es así tratando de evitar la sub-facturación efectivamente porque antes se estiraba como la picardía argentina y mire al señor le pasó algo muy raro a él con una concesionaria de San Juan fuimos a vender un auto de él modelo 99 y el auto era 96 ¿usted se acuerda de eso? sí, sí el Peugeot y ¿qué era lo que pasaba en esa época vos los autos los facturabas por perdón se patentaban el modelo lo marcaba la fecha de factura claro en el 2010 eso cambió pasó a ser el certificado de importación o el de fabricación el que determinaba el modelo de hecho hubo algunos inconvenientes con algunos concesionarios que tenían cero kilómetros y el vos comprabas en el 2003 un auto y creías que el auto era 2003 y cuando ibas a ver el título era el modelo 99 2000 y bueno hubiera inconveniente a él le pasó ahora se ha dado un fenómeno que es curioso primero escasez para entrega de vehículos que ya te voy a pedir que nos contés y lo otro es que los usados hoy en muchos casos valen más que cero kilómetros sí hay un tema que muchas veces no se analiza el 85% de los autos que circulan en la Argentina cero kilómetros son importados de ese 85% el 74% es de Brasil fabricado en Brasil el resto en México se divide entre pero los porcentajes son muy chiquitos México un 5% ¿y los de industrias japonesas que son los de propiedad de AVEN? un 10% como siempre sí pero lo que pasa es que la marca japonesa pero ¿sabes dónde están fabricados? Brasil de hecho se retiró la Argentina siempre pertenece al porcentaje de los privilegiados de los chiquitos siempre no es así nada que tenga que ver con la canasta básica de alimentos mirá preocupado por el precio de los índices el agostino de inflación no muchas veces yo les aclaro es terrible el movimiento que hay de compra y venta de autos cero kilómetros y de autos usados nuevos le llamo yo en este momento la gente se ha volcado el que tiene medianamente un ahorro aunque algún economista muy reconocido y conocido por nosotros me lo haya dicho el otro día es imposible que la gente se vuelque a los bienes muebles yo les puedo asegurar que en el último año y medio hay un vuelco de la gente que pueda ahorrar algo volcarlo a un bien mueble que lo pueda ver todos los días ese bien mueble está aumentando más que la inflación seguro seguro ¿quiere que le denúmeros ya? ¿se tiene calculadora ya? contanos la experiencia del vehículo yo le voy a dar una explicación el 14 de noviembre del año 2021 una camioneta Nissan Frontier terminada puesta en San Juan una de las versiones costaba 4 millones 830 mil pesos divídanlo ya ustedes con un dólar en ese momento de 210 pesos 4 millones 830 mil divídalo en 210 dividido en 210 si 23 mil dólares 23 mil dólares bueno esa camioneta al día de hoy vale terminada puesta en calle ¿cuántos meses han pasado? 6 meses 6 meses 8 millones 630 mil divídalo en el dólar de hoy a 202 pesos ¿cuánto le da? dividido en 2 ¿202 está? si 200 42 mil 722 dólares ¿cuánto dijimos que valiaste? 23 mil has ganado 20 mil dólares esa es la realidad del mercado automotor argentino particularmente en las vehículos doble cabina pica bueno este economista no tiene que haber tenido algunas consideraciones para hacer este análisis lo que pasa es que aparte vos no podés comprar esa plata hoy algo que también decía Sergio el otro día que en realidad el valor de los inmuebles en San Juan es impresionante entonces ante la imposibilidad de llegar a adquirir un inmueble como inversión lo más cerca que tenés es un bien mueble bueno le pasa el fenómeno en Argentina el fenómeno en Argentina la necesidad de desprenderse de los pesos que están absolutamente depreciados por la inflación quien tenía 100 pesos en enero hoy tiene 75 pesos entonces hay una necesidad de invertirlo en bienes muebles o inmuebles como los bienes inmuebles están en muchos casos muy inaccesibles el dinero se deposita en los vehículos haber mayor demanda y la oferta restringida aumentan los precios no están sí y aparte veía un número esta mañana veía un número se ha tratado se ha tratado de qué es lo que se ha tratado de hacer a nivel gubernamental tratar de equiparar la venta de autos en el país a un 50 y 50 o sea 50 de importados y 50 de nacionales y no se ha logrado todavía recién vamos por un 41% que no es poca cosa siendo que no son muchos los autos particularmente los autos sedán tipo chicos que se fabrican en el país hoy vos me decís desde hace un año y medio por qué el Fiat Cronos es el auto más vendido del país porque hay se fabrica en Argentina se fabrica en Santa Fe y es el auto más vendido porque hay vos querés un Fiat Cronos vas mañana y te compras un Fiat Cronos y el auto que no es el más barato del mercado pero está para entrega por cualquier tipo de situación pago de contado de planes cualquier operatorio pero acá no hay que olvidar que en pleno ando de pandemia el vehículo más vehículo del país era la camioneta japonesa doble cabina si, si claro y lo seguía la camioneta alemana doble cabina claro y ahora esta versión de las camionetas Ram mono por qué hay tantas camionetas en San Juan es la moda porque hay gente que no tiene ni trabaja en la minería ni tiene emprendimientos agrícolas anda en la camioneta por el centro digamos a la vuelta de tu casa acabo de contar en la calle Mitre entre Alem y Catamarca nueve camionetas cuatro por cuatro bueno nueve camionetas estacionadas recordá que leíamos el informe de Acara ahora cuánto tres meses atrás tres meses atrás Acara dice que San Juan es la tercera provincia en relación a su población en la venta de cuatro por cuatro y particularmente en los últimos tiempos la camioneta americana que ustedes ven la que da cuatro kilómetros con un litro nafta Ram Ram lo que pasa es que miren yo les voy a contar que lindo estacionar la rama en Mar del Plata a las ocho y media de la noche del 10 de enero tendrá lugar encontrará lugar para estacionar la rama ahí en particular mira inscribiendo cero kilómetros la persona que lo hace de la concesionaria oficial de San Juan que depende de una más grande de Mendoza que de San Rafael me dijo que está asombrada de la cantidad de inscripciones de Ram la realidad es que esa camioneta es una camioneta típicamente americana o sea no le puedes negar el confort que tiene nada hay para entregar y vale lo mismo que el tope de gama de la pick up más demandada que no hay entonces el que tiene esa plata estamos hablando de arriba de 11 millones de pesos y repito por ahí duele hablar de números pero salgan a la calle ni vean un poco más también casi 14 casi 14 ante esa alternativa lo tiene el otro día me decían porque también hay muchos que le critican porque le ponen equipo de GNC y dicen mira la RAN se llevó puesto un Minion en la estación de servicio cargando bueno pero ¿cuánto da la RAN en centro? mira en centro lo que pasa es que tiene una variación de la motor naftero es 6 cilindros que es la que se ha vendido más porque es la que equivale a las tope de gama de las 10 el japonesa pero esta tiene un dispositivo que a baja velocidad en vez de andar a 6 anda a 4 cilindros a 4 cilindros efectivamente claro ahora automáticamente claro si puede pasar una determinada velocidad y se activan los otros cilindros bueno ¿por qué se anda tanto en camioneta? y porque hay una relación de me parece y lo siento con la gente que me consulta o por ahí le tengo que hacer trámites a nivel particular se siente mucho más tranquila y confiable al manejar se están rompiendo muchos autos con el estado de las calles en general de todo San Juan para no crear malos entendidos pero en general es verdad en todo San Juan y en todo el país está claro no además ahora han descubierto esta especie de reductores de velocidad que es una franja amarilla terrible el daño el daño que le hace a las llantas de los vehículos chicos es increíble es increíble vale tres mirá arreglar cuatro llantas vos vas acá cerquita que te las arreglan cuatro llantas por andar un mes en San Juan repito en todos lados en el Gran San Juan y otra cosa que si me dejan lo puedo decir por favor que alguien se suba a un auto y viaje a las rutas de ingreso a la provincia de San Juan con las ciudades limítrofes por favor no hay más accidentes porque porque hay un Dios pero el estado de la ruta entonces la gente en común se siente confiada arriba de una camioneta que tiene mayor altura mayores medidas de seguridad y mayor resistencia y mayor y menos mantenimiento que un auto hoy lo de los autos no, y mayor resistencia a estas dificultades que hay en el pavimento en general lean ustedes los comentarios que hay de la gente con el tema de la RTO o sea las exigencias y la realidad repito es un tema general en todos lados salvo Córdoba he andado en estos últimos 5 meses por muchas provincias del país salvo Córdoba que es una maravilla el tema de no, pero se han puesto de moda los que están los responsables de los municipios del Gran San Juan se han enamorado de estos reducidores de velocidad que son absolutamente que le contó una intendencia a una intendenta ¿te acuerdas? sí, y que son absolutamente inútiles y que están a contrapelo de lo que establece la ley entonces son obstáculos ¿qué establece la ley? la ley establece lo que hay en Mendoza pero si la ley es lo único que hay en Mendoza permitida los badenes entre intersecciones de calle por abajo claro hay que ver cuántas provincias están adheridas a la ley nacional de vialidad y por qué San Juan no lo adhiere claro ya me iba a increpar los lomos de burro Sergio los lomos de burro y los pianitos que dice el señor no están permitidos la ley de vialidad lo que pasa es que vas para arriba con el lomo de burro en cambio con el badén el mini badén que está permitido vas para abajo por eso en Mendoza lo tenés ya que está adherida a la ley nacional igual que Córdoba ya me iba a pelear todos mis antecedentes municipales iban a quedar tirados la expectativa para el 2021 en cuanto a la venta de autos fue superada por la venta de motos después de mucho tiempo que además del valor de las motos tampoco ha bajado todo lo contrario no, sube en permanencia hoy hay también un resguardo en el valor moto se está notando en los últimos tiempos ya que no encontrás auto hay motos que van en un departamento sí pero también hay motos que no van en un departamento y ¿sabés qué ha pasado? esa gente que elegía muchas veces por tradición de andar en moto ese tipo de motos alemanas seamos realistas una moto alemana vale un 50% más que una japonesa como diría un amigo en común lo vuelvo a repetir el cacho la moto es japonesa el auto es alemán pero son visiones que ya hay que cambiar hoy las motos chinas han copado el mundo pero ¿sabés dónde fabrican las motos de las que estamos hablando que valen en China en China en la misma fábrica que fabrican las otras indudablemente hay algunas diferencias de materiales pero hoy se está inclinando mucho esas fábricas chinas han pensado obviamente por esta intención que tiene China de hegemonizar la economía en el mundo han decidido un día sacar sus propias marcas con toda la tecnología de los motos y hoy las tradicionales motos fabricadas en Argentina de común uso permanente para el uso laboral te doy marca Sanela y Yilera han sacado marcas premium equivalentes a las motos japonesas y alemanas valen un poco menos pero no son tan baratas Sanela ¿la fabrican acá? se ensamblan acá Sanela está trabajando con una moto que en China es la moto oficial digamos la marca CF CF y Yilera ha sacado Bogé ahora que compite también y ha traído un motor italiano que es de la que es una marca italiana que se usa como Ferrari que le metí los diseños o pinín farina a varios bueno en esta Secato se llama la última yo voy compro compro un este un auto en cualquier lado menos en Goldstein porque ya sabemos el problema que hubo ¿qué sigue? ¿qué sigue? a ver ¿cuál es el trámite de inscripción? en San Juan paso por paso en San Juan si vos compras el auto en San Juan en una concesionaria oficial todo el trámite te lo hace la concesionaria oficial no hay posibilidad de que interfiera un tercero para gestionar el trámite ni vos teniendo el derecho de haberlo comprado si vos compras el auto compras la gestión si vos compras el auto afuera de la provincia a vos te entregas la documentación para patentarlo eso lo puede hacer el que lo compra o lo puede hacer un mandatario eso es lo un vehículo de 5 millones te termina costando 100 mil pesos aproximadamente el trámite mire a un paisano no el 2% mire yo le voy a contar una cosa a un paisano del señor que le han entregado un vehículo le han entregado un vehículo recientemente de un plan de ahorro comprado en la ciudad de Buenos Aires un vehículo de 4 millones de 200 los gastos de puesta en la calle ¿saben cuántos fueron? ¿cuántos? 480 mil pesos no me miren así el 12% el 12% el valor el 12% ¿me dan un minutito? adelante Jesús con la conferencia del ministro de gobierno adelante muchas gracias vamos a escuchar asociaciones sindicales vinculadas a la administración pública que se firmó en su momento un acuerdo salarial que tenía una cláusula de revisión y el gobernador la semana pasada tomó una decisión de que se anticipara la revisión que